Padres y madres de las víctimas del incendio en la guardería ABC se deslindaron de los actos vandálicos perpetrados en la Catedral Metropolitana de Hermosillo este jueves y reprobaron los daños que sufrió el inmueble. La Catedral de la capital de Sonora amaneció con pintas de aerosol en su fachada con frases alusivas a la lucha de los papás de los menores muertos en la guardería y a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mañana, viernes 5 de junio, se cumplirán 11 años de la tragedia de la guardería ABC donde perdieron la vida 49 infantes.